Estaremos el próximo domingo en la Plaza de Colón. Por otro lado, y ya centrándome en el acto mismo, hay una cosa que he leído esta mañana y que verdaderamente me congratula extraordinariamente. Y es que, señoras y señores, hay cientos de corresponsales extranjeros que han pedido acreditación para estar en la manifestación. ¿Y qué significa esto? Significa, señoras y señores, que esta manifestación va a tener una repercusión en Europa verdaderamente extraordinaria. Justo además, cuando el próximo lunes, este miserable, este traidor, volverá a traicionar los intereses de España en la cumbre de la OTAN. Porque ni va a plantear el problema de Ceuta, ni va a plantear el problema de Melilla, ni va a plantear el contencioso que tenemos con la propia OTAN, que no defiende ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias. Y ya muchísimo menos con el señor Biden, que teniendo las dos bases más importantes europeas, la base de Rota, donde están las fragatas del escudo antimisiles norteamericano, que defiende los Estados Unidos de un ataque nuclear, y la fuerza de acción rápida en Morón, que ahora, señoras y señores, la fuerza de acción rápida que tenemos en Morón, se ha ido al Sara a hacer maniobras con el ejército marroquí. Sí, probablemente para entrenarse para la ocupación de Ceuta y Melilla. Y como este miserable, lo único que le importa es que Biden le dé la mano y le diga, hombre, parece que hoy no llueve en Bruselas, cosa que es lo habitual, porque no le va a decir mucho más, porque entrevista a entrevista la tiene con Erdogan, que la tiene después. A este le dará la mano. Pero no le va a decir nada, porque es un cobarde y un miserable y agacha la cabeza. Bien, y por último, decir que bien, que esto es necesario, pero no es suficiente. Rosa Díez ha dicho esta...